¡Qué bueno verte de nuevo cada mañana! ¿Qué significa esta cara tan emotiva? Yo no sé. ¡Qué rico tener el pelo volar en el vientecito! ¡Riquísimo! ¡Oh! ¿Tiene sueño? ¿No dormiste bien? ¡Ah! Una vez yo soñé que tú estabas hablando conmigo. ¡Oh! ¿Eres un sueño bonito? Y estaba caminando enfrente de mí. Y después viraste tu cabecita y dicho algo en un voz. Y era... Es tiempo a ir. Hasta este día yo no sé qué significa este dicho tuyo. Bueno, tengo que seguir trabajando. Los sueños son ricos. Yo sé que tú... Tú sueñas también. ARIA Bien. Yo sé que tú estabas viendo etcétera.